Beatriz Hernández es originaria de Teotitlán del Valle Oaxaca, se dedica a elaborar tapetes de lana para cubrir algunos gastos en casa. Sin embargo, la mayor aportación económica la genera su esposo Misael, quien tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Nos manda dinero para poder tener materia prima para poder elaborar nuestro trabajo. También económicamente nos ayuda bastante porque también su mamá está enferma. Misael radica en Santa Ana, California y trabaja en el campo. El dinero que envía mensualmente cubre los gastos de cinco familiares y la atención médica de su mamá, quien padece insuficiencia renal. De él se fue a la edad de 16 años y lo hizo por necesidad. Pues nos manda como 6, 7 mil pesos. De acuerdo con el último informe del Banco de México, en 2022 la recepción de dinero proveniente del extranjero, principalmente de Estados Unidos, alcanzó un récord histórico de 58.497 millones de dólares. Para Abelino Mesa, del Movimiento Fuerza Migrante en Nueva York, el incremento de remesas resulta relativamente preocupante, ya que genera mayor dependencia de estos recursos en las familias mexicanas. Dejamos de ser un gasto para el país porque no se tiene que generar infraestructura, educación, fuentes de empleo para nuestras comunidades y simplemente los jóvenes cumpliendo 16, 17 años se vienen a Estados Unidos y se convierten en fábricas de divisas. El informe de Banxico detalla que los mexicanos radicados en Estados Unidos envían entre 370 y 400 dólares al mes para que ellos consigan los recursos suficientes deben tener por lo menos dos empleos. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV.